Yo no sé si me sentí ni hijo, ya como en el niuco otro, que me lo demás, si yo había ya que yo le voy a ir a mi francés, que ayer me hicieron todo un niño, mi papi, 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 mi papi. Y yo, no, 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 pero bueno. Entonces, hoy lo que les dejaba de mí, no sé si me da la niña, me puedo apoyar para que me salga la pregunta, Ahora, te voy a decir, no sé si me da la niña, de la niña, de la niña, de la niña. ¿Qué es lo que me da la niña? No sé si me da la niña, que me aposione. No, 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 no. Ahí no, ahí no. ¿Dónde te llaman, no? ¡Buen! 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 Se me ha ido mi vida, amigos. ¡Buen! 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 ¿Cuál es la otra cosa que ponen en mi cabeza? ¿Cuál es la otra cosa en mi corazón? ¿Puedo decir para que se alguien tiene preguntas de ti o no sé? ¿Por ese lado? ¿Nadie? ¿No? Mira, grabando la bolita y dice... ¿Te vas a tirar? ¡Te vas a tirar! ¿Cuál es la cosa que me he? ¿Cuál es la cosa que me he? ¿Qué es la cosa que me he? ¿Qué es la cosa que me he visto? ¿Qué es la cosa que me he visto en mi cabeza? ¿Qué es la otra cosa que me he visto? ¿Qué es la otra cosa que me he visto en mi cabeza? ¿Qué es la otra cosa que me he visto en mi cabeza? Se ven aquí de aquí, la chica de la pintura de la piscina y es por algo de 15 años, se va a te ama. Fue lo único que lo escribió, entonces no sé si nos va a dar a la rosa para que todos los que me evitan, y ya no se la trate. Esos son tus hijas, y te han necesitado a la noche Mi diosa Es que hay más buenos 15, eh? Y luego voy a hacer el capítulo A ver, vamos a cantar Una, dos, tres Estas son las mañanitas las mañanitas para que cambie de pie Vamos a ser la de mi santo que la cantamos aquí. La camisa es cierta, la camisa es cierta, que muere que muere que la levanta la luz, que a los barcos a los niños cantan, la luna de las siete monedas. ¡Gracias a todos los 15 años! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé que yo no tenía preguntas, ven ya, ya. ¡Ah! ¡Ah! Eh, bueno, ¿por qué? Porque, ¿por qué? Porque, ¿por qué? Porque, ¿no? Me voy a reír de aquí. No sé, a mí me preguntan, ¿por qué te la tocas? Tal vez sí, se vea que está bien, y, ¿no? A mí desde que, ¿no? Me voy a reír de aquí, me voy a reír de aquí, porque, ¿no? Es como muy sexy. Yo no sé, hay una cosa que me parece guapitima, no sé, como que, la verdad es como, pero, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Eva! 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 ¡Te quiero! ¡Eva! No te quedas ahí, estás de nuevo. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero a quien más me ha gustado de esta ocasión. Que lo que más te gusta de esta video, es que va a ser una pequeña a parte de un poco buscarme donde viene, o buscarme donde viene, y yo quería hacer esta video, era como un saludo para mí, para ir para la gente. Entonces, me gustan tanto de ese video, en el caso de que se ha ido a la cara con mi en el caso de que se ha ido a la cara y me gusta hacer la relación de que se llama ella o el tipo mi novio o un grupo de caminado pero que todo el día de hoy me muere de la vida porque no sé si me olvidaba que se me dice la voz y yo no me he dado porque no me he dado cuenta de que la gente yo también pasaba un año de rato y ya que se ha ido a la gente que me ha hecho así que se me ha dado cuenta ¿Pero qué es lo que estás pidiendo? Por mí, por mí, por mí Pero yo veo otro ¡No, no! ¡Pero no, 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 no! ¿Qué dices? ¿Pero sabías salir de cine? ¿Pero sabías salir de cine? ¡Ay, ya está de mi esposo! ¡Hola! Tal vez me estuviera casada ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no, 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 no! ¿Cuál ha sido el peor producto que has probado? ¡Uy, no, no! ¡Asqueroso, amigos! ¡Asqueroso! De hecho, en este video lo hiciste de los míos. Compré como producto para aquí, huevos. O sea, para amigos, yo no sé que busquen las fotos, no, 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 no. A ver, no, 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 no. Me vean que hacer el peor producto que ya no lo usara. Después de que yo pudiera imponerir, pero creo que tengo que hacer el peor producto que me dice que no puedo pintar, Oye, ahora es un peor para mi mano, no te puedo pintar. Tengo... ¿Qué eres lo que hacía? ¿Qué? ¿Qué es lo que hacía? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿De qué te wonder? A ver, el chico desde el cual es todo, ¿sí te va a estar cogiendo? ¿no? ¿coneca? 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 ¿coneca el gusto? ¿coneca la cosa más de los sucesos? que estaba aquí un saludo con la respuesta ¿coneca? 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 No se vea No hay que decirle como ya que tienes la mejor manera, como tú te reconoces, todo tiene calidad y eso no se trata como si, como mencionas, no vas a ver lo que voy a hacer en un video, como me haces con ella de forma, para que la patrulla sea de la cara. Ya, te lo pongo a hacer ahora que se le ayuda. ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Ya tienes razón en el hombro! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ya te salió a la doctora de Magia por ayudar a nuestras personas a hacer sus videos! Sé que agradecer por lo que es un 15, pero no lo sé si no, ya no lo sé si son, ya no lo sé si son. ¡Ya no lo sé! ¡Ya no lo sé! ¡Ya no lo sé! ¡Ay, es una película de verdad, pero no lo sé! ¡Muchas gracias, señor! La verdad, yo, porque me gusta mucho, no lo sé, 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 no lo sé. ¡Hoy! ¡Sí! ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Ah, a ver! Este día antes tenía su nombre en el hombro. ¿Dónde conociste la tuya? ¿Dónde conociste? ¿Dónde conociste? ¿Dónde conociste la tuya? ¿Dónde conociste la tuya? No, pues la verdad es que una niña me recibió en mi Twitter y yo vi su mamá y le dije, hombre tan sexual. Yo no podía desistir, pero no me pasan cosas, ¿verdad? Pero, lo dije que me gustó cuando te vi, o sea, nunca hago de todo un canto, que si no hay niña o algo, pero no sabía que tenés, ¡ah! ¡Ah, ah, ah! Y cuando te di que tomamos un marco de conversaciones, ¡Ya! Al menos ya tomamos un favor de ti. ¡Ah! ¡Para que me gustó! Yo les he hecho la opinión que... ...es una amiga que hacía la música que pone... ...en el tono de su casa, ...es una 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 casa. Yo te dije que era para la familia que tiene... ...y... ...es una casa. Menos y ... ...es una familia que está trabajando. En las exigmas... ¡I разные gracias! ¡Labas! ¡Lo ... ...es una casa, ¡Egas! ¡Emas! Me distinto y la cuchilla...! Me distinto, ...es un cuarto queso y tengoose vi Dasan! Todo porque si tenías río de eso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.